Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontré Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Lejos de tu casa Soy con amor Regalaste tu perdón Yo soy aquí Y cuando lejos me encontraba Lo sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo lo vi Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraí Es hacia ti Te supe que me amabas Vuelta a mí Te supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no Te supe que me amabas Vuelta a mí Aunque huí Lejos de tu casa Lejos de tu casa Yo me fui Y con eso y con amor Lejos de tu perdón Yo supe que te amabas desde mí Yo supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste No llegué, no Yo supe que me amabas Ah, y yo Tengo que buscabas Yo me fui Y con un beso, y con un amor Y me arraste a tu peón Y estoy aquí Y estoy aquí Y luce, Señor Y estoy aquí Amado en mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Amado en mi corazón ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé El dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo de lo que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar algo que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más Y alcanzar un poco más de madurez No permanecer allá Más tiempo de lo que podamos soportar Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos ya no te pueden ver Tú estás aquí 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 Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Venías tu voluntad Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven, muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos, Dios Uuuh Uh, uh, yeah Yeah, 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 yeah Uuuh, uh, yeah Sabemos que estás para darnos libertad Entró a ti nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llenando Espíritu, alívanos te anhelamos 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 Oh, 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 oh Se abre el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Oh, gran Dios Tu reino se mueve aquí Enquista nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí Enquista nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios ¡Venga aquí tu reino se mueve aquí! ¡Venga aquí tu reino! 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 No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Y corre a buscar sin ver tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Y corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol, diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol, diciéndome que fuera. Y a ti te siguiera, y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol, diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Cristina Clarion. A tus pies. Arde mi corazón. A tus pies. Te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, me levantaste. Y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies Y aquí permaneceré Centrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Oh maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás, te anhelamos todos, tus hijos te adoran, tú eres el amado, eres el deseado, de nuestro corazón, amado mío, 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 tu eres el amado, eres el deseado, de nuestro corazón, amado mío, 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 amado mí Más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies. Tu amor me limpió, tu amor me dio vida a ti, por eso cantamos, por eso cantamos. Amén. 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 Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará en tu libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, tengo a tus pies para entregar tu corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, siempre te hablaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, tengo a tus pies para entregar tu corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, siempre te hablaré de tu amor. Amor, que me descanso, que me limpio, que me invito a mi vida. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará en tu libertad. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Vengo a cruzar, abro el camino, nunca se celebrará. Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi piel No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como ojos Quiero un diluvio de alabanzas en mi voz Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi amor Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que tu aliento en mi aliento en la mañana Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Que seas mi universo Y la luz en la mañana 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 Y la luz en la noche Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu unidad Y saber que no habrá nada que le aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y que tu pureza pueda yo invitar Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y que tu pureza pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Te fuiste separando despacio de todos Nadie tu presencia extrañó y te volvió Luego te sentiste tan lejos de casa Te fuiste separando despacio de todos Te fuiste separando despacio de todos Te fuiste separando despacio de todos Que tanto te he dañado y caíste sin ti Y ahora con tu cabeza y con otros caídos Añoras esos días cuando están pastores Eres una oveja del rebaño del cielo Tu pastor te está llamando en peor Vuelve como el crón y para su casa regresa Cuando lejos de su mano se encontró Todo lo que pasa Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su casa regresó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vuelve como el pródigo a su casa regresó. Cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve como el pródigo a su casa regresó. 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 Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber que hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Oh, 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 oh Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Sobre ti Es parte de un propósito y todo bien saldrá Y nunca me has dejado Y nunca me ha dejado De un propósito y todo bien saldrá Y nunca me ha dejado Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Gloria y majestad Quiero siempre contemplar Eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres el suelo Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Con nosotros en esta noche Pase la galla Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivador Es cautivador por tu amor Que eres mi Señor Mi salvación Y eres mi Señor Solo tú Solo tú eres el suelo Solo tú eres el suelo Dios incomparable Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Y valoro lo que no valía nada Y no entiendo cómo pude estar tan lejos Tuve al lado todo aquello que buscaba Y no entiendo cómo pude estar tan ciego Y no vi que fuiste tú Hoy todo tiene sentido al ver tu cruz Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error El no buscarte es un principio, el que siempre estuvo El ignorante es el comienzo, lo que me mantuvo Así viví y reconozco que ese mal Me perdí en mis deseos, tengo menos que al final de la jornada Sin fuerzas, energía sin nada Toda una me enterrada, visión desplocada Y en efecto, vivía como si fuese perfecto Me creía sabido en tu intelecto Con usted, la cual es así mi sed Aún cuando era ciego en ignorancia me atrapaba en una red Aún cuando quería caminar mi propio norte tu presencia se mafúan Era como un soporte tuya en mi seguida Sobre mi travesía, conmigo me arrastré aquí yo No lo sabía, mi dolor fue el transporte Que me llevó a tu amor Y no haber venido antes con tu peor error Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error Es evidente, es que tú quien aprende Que conecta lo del cielo con la gente No es suficiente, tú luchas mi codicia existente No haces que me vea diferente La mente es engañosa y me estaba llevando hacia el abismo Pensando que podía por mí mismo La autosuficiencia me detiene y evita que yo ande Pero ahora de rodillas sé que soy mucho más grande Y mi falta, sé que como cuando me la cubres Y te sigo después cuando la descubres La expones a la luz de tu palabra Y con ella me transformas Me rompes para luego la reforma Y enhorabuena, mis errores se quedaban pena Comparados con tu pases son como un gran lugar Y eres sustento, mi paz y el fundamento Hoy sé que tú este muerto me jomé Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Yo lo entiendo Fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acabaron con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti fue en mi peor error Uh, 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 uh No sé cómo expresar mi gratitud ¿Por qué has hecho tú por mí? Como me disiervas, no sé de tu plenitud Para llamarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a sin vivir He logrado ver tu bendición en tu existir Tengo razones para vivir Tengo canciones para escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino para seguir Tengo un amor para compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un lado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor La mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Tu alma me se siente fiel Mi corazón se ha acostumbrado a sin vivir Tengo un lado de tu bendición en tu existir Tengo razones para vivir Tengo canciones para escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino para seguir Tengo un amor para compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones para vivir Tengo canciones para escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino para seguir Tengo un amor para compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo un inmenso al danza de amor Tengo un camino para seguir Tengo un amor para compartir Tengo razones pa' vivir Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije Lo necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo de mi espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que sigue al dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más, Señor Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti deseo se marchitó Pero me convencí, Señor Es que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi camino En mi camino Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo gritar Cerca de tu altar Por eso Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Señor Señor Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentro reposo si no es contigo Te necesito para que le des sentido 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 Gracias, Lili Un aplauso para Lili, por favor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Estaríamos perdidos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.